Música Hola chicos y chicas, que tal estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregory Jack Bueno, vamos a ver este accesorio para otro accesorio de la Playstation 4 Para la cámara de la Playstation 4 Y se trata de este clip para poder poner de soporte la cámara Está diseñado, por lo menos lo que pone en la caja por Sony Compatible con todas las televisiones planas Ajustable, conector para el clip Y lo permite utilizar como soporte también Luego vamos a ir puntualizando un poco más de esas afirmaciones que pone en la caja, en la parte de atrás Hay distintos clips, la mayoría son parecidos a ese Pero he visto también otros modelos Este lo he comprado en MediaMarc por un precio de aproximadamente, creo que unos 14€ Me parece que era Y la verdad, como la cámara ya veréis como la tengo instalada con el televisor Que queda un poco mal, un poco estéticamente, un poco mal, un poco bajo Aunque hace su función Pero no queda del todo bien Y ya lo veréis que una vez colocado esto es muy sencillo Nada más que tiene esa pieza Esta especie de T o martillo Y el manual, no tiene nada más El manual es muy sencillo, viene en distintos idiomas Y viene con esas bisagras, esas dos bisagras Para que lo puedas ajustar un poco a la forma de tu televisor O utilizar como soporte Eso es lo que encajaría dentro, digamos, del soporte que lleva la cámara Si os habéis fijado, tiene como una especie de agujero y un recuadro Para que eso, esa pieza justamente, encaje perfectamente Lo puedes un poco moldear, como ves Vale, y así ajustar Y ahora veréis como lo tenía y como va a quedar con la cámara No es un accesorio imprescindible, eso está claro Bueno, pues la cámara la tengo conectada al televisor Philips Pero veis que, bueno, pues se apoya de esa forma Está ligeramente inclinada con el cuadrado Que eso le puedes dar para que se eleve un poco más Y no quede tan baja la imagen Pero ahora con el soporte, pues las cosas van a cambiar Así que vamos a ponerlo de las dos formas Para que lo veáis como queda Bueno, pues una vez anclado en el soporte, que es muy sencillo No lo muestro porque es una chorrada Ya veis como queda Queda de otra forma Queda más elevado Estéticamente, más elegante Más bonito, más chulo Y ya ganáis en la elevación Y además está horizontal totalmente la cámara Ese es el soporte que podéis poner en la parte de arriba Que pone en la caja totalmente ajustable a todos los televisores planos Bueno, totalmente ajustable con ciertos límites Esa rebaba que trae por ahí de plástico Es para, pues bueno, para sujetar un poco la parte de adelante Evidentemente no va a quedar tan estable como si lo ponemos abajo Pero fijaros, en la mayoría de los televisores planos Pues ya son más finos Sobre todo si son LED o son LCD Los de plasma eran un poco más anchos Pero queda ahí Ya veis que no queda del todo ajustable Y por lo tanto No queda del todo firme Y es posible que a lo mejor con algún movimiento que hagáis O algún pequeño golpe al televisor Pues caiga hacia atrás Pero sin embargo De esta forma queda totalmente estable Lo podéis graduar más arriba, más abajo Y queda en un perfecto horizontal Así que yo en mi caso Lo voy a dejar lo que es en la parte de abajo El soporte Porque creo que es su sitio Y queda bien No lo he probado todavía con la cámara Pero es evidente que hemos conseguido elevar Unos cuantos centímetros El soporte Y queda más chulo ¿Que lo queréis poner arriba? Pues lo ponéis arriba Ya tenéis que llevar Depende como tengáis el cable por detrás del televisor Ver si os queda mejor así Como está aquí Que parece que sale el cable del televisor O sin embargo Si lo queréis llevar por la parte de atrás Así que nada más Chicos y chicas Lo dejamos aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao